Mar y mar, costelita soy Con mis abuelos crecí A solas con tus pensamientos ¿Qué haces aquí? Alguien me contó dónde estabas Y vine a verte No olvides que hoy inicio una nueva vida Sin importarte tu mujer ni tu hija Puedo sentarme junto a ti Como si no existiera nada en el mundo Que no fuéramos nosotros dos Puedes ¿Te gusta sentirte así? En este momento sí ¿Qué capricho tienes ahora? Ya te dije Sentirnos como si nada más existiéramos nosotros ¿De verdad ya no me quieres, Sergio? ¿Para qué llegas a esta situación? ¿Sabes que puedo responder aún sin quererte? Tú me quieres, Sergio Me quieres como yo a ti Y... ¿Y qué? Y nuestro amor ¿Te dije mal? Si tanto me quieres ¿Por qué no me aceptaste en Valle Encantado? Y al mismo tiempo tengo rencor De todo cuanto me hiciste Ya Angelica pagó Tu padre está pagando Solamente tú Estás salvándote de mi venganza Me das lástima, Marimar Ustedes los antibáñes No sienten lástima de nadie Pero yo no quiero tu lástima Vas a llegar a odiarme Tanto como yo te odio a ti ¿Cómo hace un instante? Para que veas lo débil que eres Esclavo de tu pasión ¿Y tú no? También No lo puedo soportar ¿Por qué provocas estas situaciones tan contradictorias? Ahora demuestras amor Y antes solo pensabas en hacerme daño Porque estoy muy dolida Amándote Con locura Como me amaste Con locura Con locura Estamos condenados por un amor Que a partir de hoy será culpable No No lo será Sí Porque cuantas veces yo te así Te vas a venir Porque yo no tendré paz Sabiendo que estoy cerca de ti No quiero irte más No quiero Vete Vete con tu dueña Con la que te ha comprado Con esa pobre mendiga de amor Vete Con la que te ha comprado Con la que te ha comprado Con la que te ha comprado Gracias.